Salmo 137 Para ti yo cantaré Señor Delante de los ángeles Para ti salmodearé Daré gracias a tu nombre Para ti salmodearé Delante de los ángeles Para ti yo cantaré Señor Delante de los ángeles Para ti salmodearé Daré gracias a tu nombre Para ti salmodearé De gracias Señor Con todo el corazón Tus promesas Han superado tu fama El día en que grité Tú me escuchaste Diste fuerza y vigor A mi alma Delante de los ángeles Delante de los ángeles Para ti salmodearé Para ti salmodearé Sublime Sublime Es el Señor Que mira hacia el humilde Conoce al soberbio Que mira desde lejos Mas cuando yo camino En medio de la angustia Me extiende su mano Y su diestra me salva Terminará Terminará el Señor En mí Lo que ha comenzado Porque es eterno Su amor Que no abandona nunca La obra de sus manos Señor No nos abandones Delante de los ángeles Para ti yo cantaré Señor Delante de los ángeles Para ti salmodearé Para ti salmodearé Para ti salmodearé Para ti salmodearé